What the fuck, mira, ya está nublado, la tierra ya se está tapando de nubes, no manches, what the fuck, holy shit, mira las nubes, de seguro va a llover, todos están guardados de su casa porque va a llover, y también estamos en cuarentena, estamos, esto creo que se va a poner muy feo, lloverá algún día, bueno sí, hoy, hoy va a llover, pasando el futuro ya no va a llover, no manches, mira ya se está moviendo, parece que va a ser un tornado, o sea un viento, ay wey, ay wey, solo es el señor pajarito, ay dios mío, what the fuck, holy shit, mira, todo, todo que está, que se está preparando un tornado, o sea un viento, no manches, adiós señor pajarito, ay dios mío, pero que feo, se está poniendo muy feo, este van, creo que se va a poner feo, ay no puede ser, what the fuck, holy shit, ya va a llover, va a llover ahora, va a llover ahorita, yo creo eso, porque luego va a ser un tsunami, no mentira, y luego va a inundar la calle, what the fuck,